9 y media de la mañana y les cuento queridos oyentes que hay gente que la pasa bien y en este caso tenemos una familia se llama la familia all inclusive quizás ustedes del otro lado los están siguiendo pues son súper súper famosos en las redes ellos viajan por el mundo visitando hoteles all inclusive y comparten obviamente todas sus experiencias en las redes sociales la familia está compuesta por federico romina y sus hijos benjamín y margarita suman miles de seguidores porque son referentes de sus viajes familiares y además que no es que pegan un viajecito así nomás van al caribe y a un hotel en lujo de lujo por ejemplo no se fue una curazao jammaica punta cana un montón de lugares súper copados y estamos con el papá de la familia para que nos cuente bueno cómo viven no porque todos los envidiamos federico durán costa con todos nosotros en gente de bien federico comanda cata del día y el equipo te saludan qué tal cata equipo cómo están estás no actualmente no la semana que viene vamos a donde se van nos vamos a punta cana vamos a recorrer un hotel muy grande que no sé si puede nombrar en la el hotel no tengo idea bueno salvo que no salvo que no salvo a ver si llevas a todo el equipo de gente de bien si si no no pero en serio no adoptan la verdad que en todos estos años nos costó mucho ya viajar en familia así que la realidad es es terrible es es hermoso digo está terrible teniendo no es terrible poder viajar es hermoso quise decir y la verdad que quisiste decir tremendo no tremendo exactamente ahora federico contame todo son una familia como una familia se las arregla para viajar de canje porque imagino los pibes van al colegio tienen su vida y de repente pegamos canje en esto el inclusive en jamaica pierde las manos cómo hacen con los colegios y todo en realidad es un mix todos nos preguntan los mismos todos nuestros seguidores nos preguntan lo mismo cómo hacen con con los colegios los chicos van al colegio normalmente y nosotros hacemos entre tres cuatro a veces cinco viajes al año nos arreglamos quizás vacaciones estamos fin de semana largos hacemos un poco de magia también con eso los chicos casi no faltan nada al colegio y bueno podemos disfrutar y podemos compartir con toda la comunidad que es lo más importante este este sueño que empezó hace ya dos años dos años y medio donde nosotros en internet no encontramos información para la familia de all inclusive nosotros somos fanáticos de los son inclusive se nota y bueno empezamos a a pensar en una idea yo dije bueno voy a hacer lo de la familia de all inclusive le voy a dar información a la gente porque la verdad que es muy difícil encontrarla esa información siempre había información de adultos de gente que te mostraba la comida el alcohol no sé los shows pero no había alguien que te mostrara los juegos los kids club la playa para si estaba adaptada para los chicos para que no los los entretenimientos de los hoteles y bueno me pareció muy buena esta idea al principio la gente me miraba media me seguían pero medio con con no sé claro no estaban muy seguros y bueno empezaron a seguirme 10.000 20.000 30.000 40.000 y después se descontroló lo hicimos como hobby y ahora tenemos más de 125.000 no nosotros no vivimos de esto gracias a dios nosotros tenemos nuestro trabajo somos profesionales y bueno esto lo hacemos como hobby justamente lo lindo de eso es que al ser un hobby no estamos necesitados de ir y y viajar y hacer cosas que otros influencers de viaje si hacen y capaz se pierde un poco la magia no por supuesto hacemos sí perdóname analía argento te saluda entiendo hasta ahí lo que lo que estás explicando vos es que vos hiciste el perfil y empezó a crecer ahora cómo fue la primera vez que mangas te porque hasta ahí se pagaban ustedes los viajes cómo fue digamos el romper el hielo de la verdad la primera vez que nos invitaron un hotel en en uruguay teníamos alrededor de 40 mil seguidores más o menos ya nuestros viajes eran toda pulmón todo todo financiado por nosotros 100% y bueno le mandamos una propuesta de contenido a un hotel en en uruguay y la aceptaron nos dijeron bueno quiero que que vengan a cubrir un fin de semana y fuimos es un hotel que queda en arapey y la pasamos muy bien y compartimos un contenido espectacular de hd donde toda la imagen es vertical hay muy poca imagen vertical en las redes y y bueno fuimos desde a poco subiendo ese contenido después otros hoteles de de brasil también nos dijeron lo mismo por supuesto hay veces que tenemos que rechazar oportunidades porque así avisar que yo puedo oír si no tengo problemas mis redes subo no hay ningún drama cuál fue la que fueron federico y fuimos a muchos muy lindos bueno la cadena paladio la cadena bueno en curazao hay un hotel que se llama corredon magron que es un hotel de de la cadena hyatt pero qué tiene de bueno digamos que por qué vos qué es lo que vos decís tiene el mejor hotel que calificas mira tiene yo lo califico más para el lado de la familia siempre por supuesto que tenga parque de agua este hotel de curazao tiene un parque de agua con una serpiente gigante espectacular con todo ganes por todos lados tiene una piscina para chicos yo digo piscina pues ya estoy acostumbrado ya a todo el vocabulario de latinoamérica con chorros de agua alimentos de todo tipo pero más enfocados los chicos tienen una isla de smoothies bueno una isla de smoothies que sería eso tiene como si fuese un negocio de que vos podés pedís los smoothies son viste esos licuados y tienen como una isla donde vos vas y pedís toda clase de smoothies de todos los sabores los chicos hacían colas para tomar esos esos shakes y bueno después está la playa curazao tiene más de 25 playas que son paradisíacas al nivel de tailandia te digo es hermoso ese lugar y y bueno ese hotel la verdad que vale la pena mucho conocerlo y después por supuesto hay otros hoteles que ya te digo palladium es uno de los de los referentes nuestros donde donde nos sentimos muy cómodos la comida de lo inclusive la reutiliza vamos al lado b porque hacen un montón de comida tiene que haber comida todo el tiempo es la carne cuántas veces se recalienta mira la verdad que nosotros siempre tuvimos buenas experiencias tenemos experiencias de restaurantes de carnes argentina donde era casi igual que comer la caf entonces no 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 tuvimos esa esa experiencia de comidas recalentadas la verdad que no es imposible o sea vos tenés que cocinar comida 24 horas por un montón de gente es obvio que sobra toda esa comida que sobra de la inclusiva donde va bueno ese es un tema es un tema que que bueno por supuesto sobra y tiran un montón de comida para mí te la vuelven a poner si yo tengo otra duda a ver vos porque uno valor inclusive si porque tengo tragos tengo el smoothie tengo la comida el desayuno al final como es todo eso o el primero el segundo día es viste como cuando vas a a un espeto corrido tendrán que decir ellos yo fui una sola vez y me comí todo y volví rodando sí pero no sé ellos que viajan habitualmente a lo inclusive llega un momento en que mirá nosotros estamos siendo más por lo menos yo y mi mujer estamos siendo mucho más selectivos cuando vamos comemos puntualmente lo que nos gusta pero al principio los primeros solo inclusive que íbamos era comer todo el día hasta que no no te entra más y te asquea la comida porque ya llega un momento que no podés comer más que empezaron todo esto porque me imagino una familia que viaja todo el tiempo de canja lo inclusive quizás tenés unos kilitos de más sí 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 la verdad que sí mi mujer me dice tromi me dice hay algunos kilos de más que no los voy a recuperar más y seguimos con esta vida en los solos kilos de la felicidad me imagino exactamente y sí ahora los pibes porque claro o sea imagínate te llevan en algún momento este chorro se puede cortar están acostumbrados a llevarlo a un claro después papá tiene que pagar vacación sí bueno bueno eso siempre a los pibes igual los chicos lo toman como algo natural que a veces los llevamos un poco a la tierra porque ellos dicen bueno ahora nos vamos a jamaica o ahora nos vamos a ahora vamos a punta cana y mismo explicarlo toda esa vida es difícil pero pero bueno mientras que dure todo esto y esperamos seguir creciendo nos encantaría llegar a a tener quinientos mil un millón de seguidores como tienen algunos influencia pero bueno nada la disfrutamos mucho por ahora bueno y por supuesto hay muchísimos más lugares paradisíacos para visitar así que estamos muy contentos que todavía nos queda largo trecho para visitar bueno federico te agradecemos muchísimo la comunicación si en algún momento vos ves que hay un canje a uno la inclusive en el caribe que ustedes no pueden viajar acordate que si no gente de bien hablaste con nosotros somos buena onda y estamos necesitando hay un viajecito al caribe cuenten con él bueno pásenla lindo entonces en punta cana que se van ahora sí sí muchas gracias por supuesto síganos arroba la familia o la inclusive no se olviden y bueno la semana que viene vamos a tener grandes noticias hermoso hotel hoteles vamos a visitar así que nada muchas gracias por el espacio y bueno como siempre a disposición muchas gracias muchas gracias